Se inicia el Río Grande se prende. Durante una semana habrá ofertas en comercios y servicios. Estamos ya en la tercera edición, mañana a las 16 horas estamos largando el lanzamiento. Esto es parte de las nuevas cosas que venimos haciendo año a año. Este año se tomó como referencia al negocio que entre 3.000 votos designó la gente como la mejor oferta y la mejor atención. El año que viene seguramente será otro comercio donde podremos hacer el lanzamiento. Pero puntualmente este año se designó el comercio Monte Carlo. Te vuelvo a repetir, lo eligió la gente. Para nosotros eso es un voto sumamente genuino. Es una elección sumamente honesta, sincera y por eso el lanzamiento lo hacemos desde allí a las 16 horas. Así que obviamente está toda la comunidad invitada, los comerciantes, los amigos que nos acompañan en el evento para que le demos justamente inicio a este evento que nosotros queremos tanto y que ya está marcando una tradición. ¡Gracias!